Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal y a través de Entos Music queremos saludar a todas las madrecitas en El Salvador. Hoy, 10 de mayo, celebramos el Día de las Madres, así que para todos mis seguidores, para todos mis suscriptores, queremos felicitar a sus mamitas, que la pasen muy bien, que estén disfrutando con su familia, con sus hijos, con sus nietos, con todo el amor que una madre se merece, así que que la pasen bonito en cualquier lugar de donde estén, a través de Entos Music a todas las mamás, felicitaciones, y estamos conocedores de que el día de ayer, 9 de mayo, se celebró en Estados Unidos, así que deja tus comentarios también y dinos en qué otro país se celebró el día de ayer o el día de hoy. Madres, felicidades con Entos Music. Cuídense, chao.